Este hecho ocurrió hacia las 2 y 30 de la tarde en este punto ubicado en la calle 50 entre carreras 17 y 18 del barrio Colombia. Luego de cometido el robo, la Policía Nacional activó el plan candado sin dar con la captura de los responsables. Hasta este establecimiento, según conoció en las noticias, llegó un hombre con casco cerrado y de contextura gruesa quien obligó a una usuaria a que le entregara 500 mil pesos en efectivo que iba a consignar. Seguido a esto, intimidó a la administradora de Servientrega y se llevó lo que había en la caja registradora. El delincuente se aprovechó de que este local no contaba con sistema de seguridad. Sijín de la Policía Nacional se apersonó del caso para tratar de establecer lo que pasó e identificar al sujeto para dar con su captura. Cabe mencionar que en menos de una semana este es el segundo establecimiento de este tipo que es robado en el casco urbano. El anterior fue el pasado miércoles 26 de octubre, donde los amigos de lo aqueno se llevaron alrededor de dos billones de pesos en efectivo de la misma manera, portando casco cerrado para evitar ser identificados por sus víctimas.